Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola familia, bonito jueves, otra vez aquí, una semana más en este canal He vuelto para traeros un vídeo que os pregunté en mi vídeo anterior que os dejo por aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo si os interesaría ver cada semana la planificación de mi menú semanal es decir, cómo es mi menú semanal entonces os pregunté eso, si cada semana, aparte de, bueno ya sabéis que cuelgo vídeo los jueves si os interesaría ver un vídeo más para enseñaros cuál es mi menú de cada semana es decir, cada semana colgar mi menú semanal para que a vosotros también os pueda ayudar porque es verdad que colgué un vídeo anterior de cómo planifico mi menú semanal y a partir de ese vídeo pues me preguntasteis mucho de si eso, de si podía, claro este vídeo solo servía para una vez era el ejemplo de un menú semanal pero de esta manera si cuelgo uno cada semana podéis organizaros y podéis pues crear ese mismo menú cada semana o tener una idea de eso, o bueno pues coger alguna cosita de aquí, de allí, lo que os interese más y podéis crearos vuestro menú semanal pero al menos así podéis tener pues una idea, ¿no? digamos y os lo pregunté y me dijisteis que sí que os interesaría mucho poder tener estos vídeos cada semana aparte de algún vídeo el jueves ya sea compra semanal, blog, alguna receta, algún vídeo informativo, como siempre así que sí, aquí estoy cumpliendo vuestras órdenes yo estoy a vuestra disposición de todo lo que me digáis así que... que sí hoy ya traigo este vídeo de la planificación del menú de esta semana qué menú he creado para esta semana y os lo enseño ¡allá va! bien, primero de todo concretar que estos menús semanales son de comidas y cenas solamente y de lunes a viernes los fines de semana, como ya he explicado en anteriores vídeos no... no lo hago porque sé que el fin de semana pues eso, salimos fuera, vamos a la casa de algún familiar de algún amigo o simplemente pues bueno, tenemos un poco la alimentación un poco así más libre entonces lo hago en días laborables de lunes a viernes porque ya veréis que son recetas muy sencillas platos muy sencillos, muy rápido para que en el día a día tengamos tiempo de hacerlo sea muy rápido, fácil, saludable y el fin de semana pues lo dejamos así un poco libre, ¿no? y bien, son de comidas y cenas porque desayunos y meriendas que en mi último vídeo que os lo dejo por aquí el enlace si queréis verlo sí que puse ejemplos de desayunos y meriendas pero claro, realmente mi menú semanal yo lo hago de comidas y cenas que son las comidas principales, ¿no? entonces todo lo demás yo a veces hago ayuno yo normalmente suelo comer dos, tres veces al día no suelo comer más entonces o eso, practico el ayuno entonces desayunos y meriendas yo no lo contemplo yo no lo pongo en mi menú semanal si algún día me apetece merendar algo lo meriendo pero no suelo merendar entonces bueno, pues es eso yo he cogido las comidas principales comida y cena o sea, almuerzo y cena como queráis llamarlo que creo que es lo principal, digamos así que eso, vamos a empezar lo tengo por aquí apuntado empezamos por el lunes y el lunes tengo apuntado ensalada con salmón y aguacate que normalmente esta ensalada el salmón lo suelo hacer ahumado lo podéis hacer también coger salmón hacerlo a la plancha y hacer una ensalada con salmón ya hecho pero normalmente lo hago con salmón ahumado aguacate igual le echo un poco de queso fresco brotes de lechuga los que queráis y bueno, las ensaladas ya os digo se pueden variar de mil formas a veces le echo también un poco de piña que está muy buena a mí la mezcla esta me encanta entonces tengo apuntado pues sí, esta ensalada y de cena tengo apuntado crema de calabacín o puré de calabacín que a eso le añado patata cebolla y zanahoria normalmente y después tengo apuntado merluz a la plancha que ya os digo podéis hacer a la plancha yo a veces la aliño con un poquito de ajo en polvo y perejil que sale muy buena o si no al horno también es otra opción la comida del martes tengo apuntado gazpacho que intentar hacerlo en casa mucho mejor hay productos o sea, hay gazpachos hechos que son buenos procesados porque es verdad que simplemente llevan pues estas verduras agua, un poco de vinagre, sal están hechos pero bueno realmente no tienen nada que ver con el hecho en casa real sí, están buenos son buenos procesados sí, pero no para cada día o sea, es puntualmente sí pero ya os digo si podéis hacerlo en casa que es súper fácil hacer un gazpacho pues perfecto entonces tengo apuntado gazpacho y solomillo de ternera también a la plancha por ejemplo y después de cena el martes tengo guiso de calamares con judías verdes que también es un guisito así con unos calamares le añado guisantes le podéis añadir patata también y es una cena exquisita vamos la comida del miércoles tengo una ensalada fría de lentejas es una forma también pues diferente de comer legumbres en invierno siempre las hago el típico potaje de lentejas ¿no? digamos en caliente y ahora en veranito como no apetece tanto pues una ensaladita de lentejas con le podéis añadir pues pimiento verde pimiento rojo le podéis añadir tomate le podéis añadir huevo duro todo lo que se os ocurra una ensaladita así fría de estas como de verano súper rápida fácil y muy 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 saludable para la cena del miércoles tengo apuntado tortilla de de berenjena que la podéis hacer de cualquier verdura pero en este en esta semana tengo tortilla de berenjena con guisantes salteados yo normalmente los salteo con con un ajillo por ejemplo y están están riquísimos y si no también le podéis añadir un poquito de de jamón de jamón serrano de jamón ibérico si es ibérico mejor ya sabemos que que es más caro pero ese es el el bueno realmente pero bueno si no pues nada jamón serrano y nada lo corto así a taquitos o compran de estos venden de estos taquitos ya hechos de de jamón serrano y salteaditos también con ajo y están súper ricos también le podéis añadir patata si la si la tortilla no lleva patata que aquí yo he puesto tortilla de berenjena y ya está sin patata la comida del jueves tengo apuntado unos muslos de pollo guisados con con verduritas lo mismo es el típico guiso o estofado como queráis llamarle con los con los muslitos de pollo y pues eso con las con el mix de verduras que queráis ya sea calabacín pimientos champiñones berenjena judías lo que queráis cualquier cualquier verdura sirve y después de cena tengo apuntado sepia a la plancha con patatas alcaliu que son las patatas estas que envuelves bueno las lavas bien porque yo las dejo con la piel las envuelvo en papel de plata y las meto al horno y si es la típica patata asada vamos pero aquí en Cataluña lo llamamos alcaliu entonces pues eso una sepia así a la plancha que también la suelo aliñar eso aceitito un poquito de de ajo en polvo de perejil y riquísima y por último el viernes la comida del viernes tengo apuntado garbanzos con espinacas que lo podéis hacer tipo también como un como un estufadito o si os apetece más así en frío pues igual una ensaladita así de garbanzos con las espinacas por ejemplo y la cena del viernes tengo apuntado lubina al horno con menestra de verduras super sencillo rápido ya veis que son sobre todo intento que en cada plato haya algo de proteína ya sea vegetal o animal más vegetal que animal como habéis visto no suelo comer mucha carne pero siempre en cada plato verdura siempre siempre tienen que haber vegetales siempre acompañando lo que sea eso es super importante ya lo hablé en otro en el vídeo de planificación de menú semanal como lo planifico en que me baso y si es super importante entonces nada todas las comidas las acompaño con agua siempre y al acabar casi siempre como algo de fruta cualquier fruta sirve y si este sería mi menú semanal el menú semanal que he creado para esta semana así que nada dejo por aquí el vídeo que ya veréis que estos vídeos son muy cortitos normalmente lo acompaño ya como habéis visto con algunas imágenes para que más o menos pues os hagáis una idea que ya sé que sabéis que son estos platos pero bueno así como que se hace más visual y si tengo que concretar día para subir este vídeo esta semana os lo he subido ahora jueves porque más que nada porque tengo que concretar qué día pero ya a partir de la semana que viene los jueves ya serán los vídeos de siempre que os he comentado y este que será el del menú semanal seguramente sea o viernes sábado o domingo uno de estos días tengo me gustaría colgarlo por ejemplo el viernes para que así vosotros el fin de semana si tenéis este menú el fin de semana podáis comprar todo lo que necesitéis para crear este menú o algo parecido o un menú parecido ¿vale? entonces seguramente será así a partir de la semana que viene yo ya colgaré el jueves los vídeos de siempre recetas blogs o compras semanales o vídeos informativos y el viernes colgaré el menú semanal para que el fin de semana podáis comprar y os lo organizéis todo ¿vale? dejamos aquí el vídeo mil gracias otra vez por estar aquí y nos vemos muy prontito pues eso la semana que viene ya empezamos con dos vídeos ya a ver a ver qué tal funciona a ver si os interesa y y sí nos vemos la semana que viene un besazo a todos os quiero familia mil gracias hasta pronto